Hola, en esta lección vamos a seguir estudiando el cálculo de áreas más complejas. En realidad vamos a estudiar el mismo problema que vimos en la lección anterior, pero en este caso vamos a abordar el problema de una forma diferente, un poco más creativa. Recordemos que el problema era calcular el área determinada entre estas tres gráficas, entre la recta x más y igual a 2, entre la recta y igual a 2 y entre la parábola x al cuadrado. Además de esa información necesitamos especificar cuál de las tres regiones acotadas que determinan nos interesaba, en este caso la que contenía a 0,1. Pues bien, para calcular esa área podíamos actuar como hemos actuado en la lección anterior, dividiendo esa región en dos trocitos, calculando a 1 y a 2 y calculando el área de las dos. Un uso un poquito más creativo del cálculo integral nos permitiría calcular la misma área de la siguiente forma. Empecemos a hacer alguna que otra observación. Primero veamos que la recta x más y igual a 2 en realidad está dando un corte y que si vemos, trazamos una línea vertical desde el punto de corte 1,1 hacia arriba, vemos que en realidad lo que estamos quitando es una cuñita, que es un triángulo y un triángulo sabemos calcular su área de forma directa sin necesidad de cálculo integral. En este caso es un triángulo que tiene por base y altura 1 y por tanto su área sería base por altura, 1 por 1, partido por 2, es decir, 1 medio. Luego el área de ese triángulo es 1 medio y por tanto sabemos cuánto vale ese trocito. Pero no solamente eso, si vemos lo que queda por debajo de la gráfica x al cuadrado, esa región en rojo, eso vemos que es una integral sencilla, es el área que queda entre la gráfica x al cuadrado y la gráfica x igual a, la gráfica y igual a cero, integrada entre los puntos de corte, que recordemos que eran menos raíz de 2 y 1. Eso sería una integral sin más, no dos integrales, solamente una integral que nos daría esa región en rojo. Pues bien, fijaos que esa región en rojo abajo, el triangulito arriba, junto con la región que queremos calcular, con la región A, nos da justo un rectángulo. Un rectángulo del cual conocemos la altura y la base. Por tanto, calcular el área de ese rectángulo es muy sencillo, base por altura. Hagamos eso, calculamos la base por la altura, la base es raíz de 2 más 1, la distancia entre los extremos, y luego multiplicamos por la altura, la altura es exactamente 2. Vamos desde cero hasta igual a 2, luego la altura es 2. Ese sería el área del rectángulo. Ahora a ese rectángulo le quitamos los dos trocitos que habíamos marcado antes en rojo, por un lado el triángulo que hemos dicho que tenía área 1 medio, y por otro lado la región que hay abajo en rojo, que es la integral entre menos raíz de 2 y 1 de la función x al cuadrado. Hemos reducido nuestro problema calcular solamente una integral, donde el integrando de más es muy sencillo, por tanto la cuenta nos va a salir más directa y es un uso, como hemos dicho, un poquito más creativo del cálculo integral. En este caso, de forma directa, haciendo la primera cuenta, simplificando los dos primeros términos, obtenemos el 3 más 4 veces raíz de 2 partido por 2, y haciendo la segunda de las integrales, que recordemos que es su primitiva, x al cubo partido por 3, y aplicando la regla de Barrow con los extremos 1 y menos raíz de 2, nos saldría 1 más 2 raíz de 2 partido por 3. Si unificamos las dos fracciones, como bien sabemos hacer, lo que obtenemos es 8 raíz de 2 más 7 partido por 6. Hasta aquí el ejercicio. Hemos visto cómo realmente el cálculo integral, el cálculo de áreas, no tiene por qué ser un método fijo y deja bastante libertad a la creatividad y al enfoque de distintas, desde distintos puntos de vista. Espero que este ejemplo os sirva realmente para no enfocar las integrales siempre como algo, un método fijo, que siempre hay que hacer así, que o está bien o está mal. Eso es todo. Gracias.